Hola, yo soy Luz y bienvenidos al episodio número 15, creo, de yo jugando Animal Crossing The Horizons. Y Morfeo se ha movido, pero ahí estaba Sumo haciendo ejercicio y... era adorablísimo. Ah, ¿dar las noticias Canera otra vez? O sea, ¿ahora se muda en TomDoc y Canera para darnos noticias o los datos rota Canera? No sé. Buenos días a todos, soy Lala Habla, y ahora pasemos al boletín informativo de hoy. A partir de hoy Luz cuenta con su propia zona de acampada. ¡Bien! Es una zona donde pueden instalar si los turistas se quieran experimentar la vida en nuestra preciosa isla. Espero que tengamos muchas visitas, así que pasados a saludar si veis que hay alguien acampado. Ojalá haya alguien acampado hoy, pero como se acaba de inaugurar, pues lo dudo. Por supuesto, vamos a organizar una ceremonia especial para celebrarlo. ¿Cómo no? Si deseáis participar, venid. Que sí, que sí. Pues esto es todo por hoy. Disfrutad de la vida en la isla. Oh, echo de menos este árbol. Letal y sin querer. En fin, habrá noticias de la AAD, creo. A ver, sí. A ver, si te iré punto, lo voy a hablar. Tu casa está un poco mejor que antes, pero sigue siendo una mierda. Inténtalo, por favor. Ok. Vale, vale. Pues objetivo de hoy. A ver, ver la zona... ¡Ay! ¡Hoy es luz! Dori interrumpiendo mis objetivos. ¡Buenos días! Ah, vale. Muy buenos días, Flor. Quiero que sepas que te agradezco muchísimo que vinieras a darme la bienvenida cuando llegue. Ay, de nada, Dori. Y ahora que he desempaquetado todo, tengo tiempo para quedar y charlar un rato, cuiki. ¡Carambola! Antes de que se me olvide. ¿Me da un regalo? Me alegro de haberme topado contigo porque quería darte una cosilla. Ah, bien, acertado. Es un regalo para celebrar que somos vecinos. Hay que celebrarlo, sí. Es una cosa que está muy de moda, al menos donde vivía antes. Se trata de un lector de CD, cuiki. ¿No tengo ya uno? Ah, bueno. Es solo un pequeño detalle, pero espero que te guste hasta otra. Creo que ya tengo uno, pero bueno. Igual es más bonito que el que tengo. A ver, pues, ¿qué iba a decir? Ah, objetivos de hoy. Conseguir pagar la hipoteca. El préstamo. Vale, no hay nadie acampado. Me lo esperaba. Conseguir pagar el préstamo. ¡Ah! ¿Qué está esta tía? Ah. Otra vez interrumpiendo los objetivos. Y justo hoy tengo cierraballas. Hola, me llamo Juliana. Soy la nita de Juana. Me da pena que se haya ido Juana, la verdad. Pero bueno, esta es graciosa. La ayudo con el negocio familiar porque ya soy mayor. A ver, a ver cuántos años tiene. Estaré aquí todos los domingos pidiendo nabos. Pásate a verme, ¿vale? Ay, que se me olvida. Tengo que hablar de esos clientes igual que la yaya. Que yo soy la ayudante. Ah, vale. Juana no se ha retirado. Esta es la ayudante. Ella empieza explicándoles todo. Ejem, señor cliente. ¿Necesitas que te explique cómo funcionaba el mercado de nabos? No, gracias. Ya lo sé. ¿Eh? ¿De verdad? Uf, menos mal. Todavía no entiendo muy bien todas las palabras que dice la yaya. Jijiji. Me cae bien, me cae bien. Pues hoy el precio del nabos está a 97 vallas la unidad. ¿Qué te parece, señor cliente? Pues me parece muy bien, pero no tengo vallas. A ver. Igual la encierro como hacía con Juana en mi isla porque no sé por qué la dejaba en un sitio y luego ya no la volví a ver. Así que pues la encierro y cuando tenga vallas pues voy a comprar. A ver. Esto no es retener a alguien en contra de su voluntad. Es... Darle dinero más tarde. Asegurar un negocio. Eso. Estamos asegurando la venta de sus nabos. Aún no sé si en este juego también se enfalan cuando les empujas. Pero los personajes no. Solo pasaba con vecinos. A ver. Quédate ahí, Juana. Ahí. No te muevas. Ah, no. Que esta no es Juana. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llama. Juliana. Ahí. Pues vale. Ponte ahí. Aunque aquí se puede escapar, ¿no? Sí. Mmm. Quédate ahí. Bueno, en fin. ¿Qué más da? Si la veo, pues bien. Y si no, pues también. A ver. Voy a coger fruta. Necesito solamente 7.000 vallas. Lo que pasa es que no sé muy bien qué cosas vender. Igual voy a una isla a cazar y pescar y todo eso. Creo que eso daba muchas vallas, ¿no? Algunos bichos. Bueno, yo voy. A ver, ¿cuántas millas tengo? Ah, vale. Tío, tengo 2.000. Vale. Pone que tengo alguna más. Para canjear. Ah, actividad insular. Vamos. Nunca lo leo, la verdad. Algún día lo leeré. Nunca le he dado un regalo a ningún vecino. Tal vez debería serlo. No sé. Ah, los fósiles era otra cosa que costaba muchas vallas. Pero es que a mí me gusta donarlos. Así que, pues, voy a donar todos los que tengo. Y si hay alguno repetido, pues lo vendo. A ver. Voy a ver si con esto ya... Siempre están dando bichos, de verdad. Nada. Que no paro. Ah, vale. Aquí puedo vender directamente, ¿no? Ah, pero quiero entrar. Ah, bueno. Pero vendo directamente aquí. A vender. Ahí. Confirmar. A vender. Vale. Y tener solo 4.000 vallas no significa que no pueda comprar cosas. A ver esa cama. Parece bonita. Fufón extendido. No sé. He cambiado de idea. No me convence del todo. A ver. A ver, se hay una música. Por fin. Nada. Te ves con la maldita naranja. Que yo quiero música. Música. No hay nada interesante, ¿no? Pues no. A ver, también si necesitas poder ir con otra cosa. Sí, sí. Gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos a hablar con Tom Nock. A ver si nos dice qué tenemos que hacer para que venga toda queque y todo eso. Ah, me dio un mensaje. Hola. Ah, oye, Luz. Buenos días, Luz. Gracias por haberte pasado a saludar. Me ha encantado haber hecho un amigo mi primer día en la isla. Ay, es que soy una buenísima persona. Esto. Tengo un regalito para ti. Ahí viene, me hacen regalos todos. Así seguimos oficialmente nuestra amistad. Es el día de los regalos, parece. Un amasito de madera natural. Yo creo que me ha quedado bastante bien. Seremos los mejores amigos que se hayan hecho amigos nunca. Bostez. No me gusta mucho su muletilla o como se llame. Se saca la escoba y la manga, como yo los objetos. A ver. Bueno, es bonita. Buen trabajo. A ver, qué bien noticias. Ah, casa de bichos. 25 de julio. Ok. Ah, ¿lo ha puesto Canela? Qué mona. Solamente por poner un anuncio ya le digo qué mona. A ver. Ah, mira, me habla sin que no diga nada. Aluz, hola, hola. Nuestra zona de acampada es una maravilla. Ya estoy recibiendo consultas y peticiones de gente que quiere visitarnos. Ah, ¿tendré que yo ir a una isla para decirle a un vecino que sí quiere venir a la acampada? Puede ser. Dentro de poco empezarán a llegar turistas. A ver, ¿solos o si yo les digo algo? Es que no me queda muy claro. Cuando eso pase, una tienda aparecerá en la zona de acampada. Así que atento, ¿sí? A pesar de que aún no hayamos podido empezar a tope con las acampadas. Lo que necesitamos es que quien nos visite se emocione con todo lo que te ofrece la vida aquí. Así que empezaría cualquier tipo de esfuerzo que hagas para mejorar la imagen de la isla. Podrías arrancar de guiar bajos o plantar flores. O poner a donos aire libre que hay en el entorno. Ok. ¿Hay algo en la basura? No. Voy a decirle a lo de qué hago ahora. ¿Qué hago ahora? Estoy segura que en esta zona de acampada... Ah, vale. Me va a decir lo mismo. Vale. Pues hasta que no se instale nadie, no puedo hacer nada. Ok. Vamos a comprar un cupón. Dos días 680 millas. Ah, pues sí que quiero venir todos los días ahora. A ver, ¿hay cosas nuevas? ¿Cupón de vallas? ¿Qué significa esto? Pero es que si no sé lo que es... A ver. ¿Qué significa? Que me dan vallas a cambio de millas. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, a ver, pero no entiendo. ¿Qué hago? ¿Igual al pagar la hipoteca me da la opción? ¿Igual aquí? ¿Valle automático? ¿Ingresar vallas? ¿Pero cómo lo canjeo? No entiendo. ¿Igual esto con saldo? ¿En efectivo? Pues tampoco. No entiendo. ¿Cómo uso esto? ¿Herramientas apañadas? ¿Qué? ¿Herramientas que no sean endebles? Ah, otra perfección de tus bolsillos. Bien. Jo, pero cuesta un montón. Bueno, en fin. De momento, cupón de millas. Sí. Uf, qué pocas millas. Ok. En el aeródromo. ¿Y el cupón de vallas? ¿Cómo lo canjeo? Por favor. Que alguien me lo diga. A ver, ¿me lo canjea Tom Nock? No, parece que tampoco. Por favor, ¿cómo canjeo el cupón de vallas? Es que no me lo ha dicho. Es que creo que no me lo ha dicho. A ver, no creo que lo canje, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver si en el aeródromo. No creo, pero bueno. Y están sonando las campanas. Campanas. Cambio de hora. Qué guay ver cómo las plantas van creciendo. A ver, creo que tenía millas más. Ahí. Te dan millas por canjear millas. Es que es de guasa esto. Ok. Pues molaría saber cómo canjear un cupón de vallas, la verdad. A ver. La música. A ver. Salir de viaje. Sí, tengo un cupón de millas. También tengo un cupón de vallas. Pues nada, voy a usar el cupón de millas. Algún día descubriré cómo canjear el maldito cupón de vallas. Sí, sí, vámonos ya, despeguemos. En fin, pequeño corte y ya estaremos mejor. Más rápido. Os perdéis la musiquilla, pero bueno. Ana, ya estamos. ¿Habrá vecinos o nada vecinos? Creo que pinta que no. A ver. Vale, parece que no hay vecinos y he venido para nada. Ah, no, es verdad que también quería cazar y pescar bichos de otros sitios. A ver, vamos a poner la escalera por si acaso. Parece que no, no puedo elegir los que vienen a la acampada. Vallas. A ver. No, definitivamente no hay nadie. Pues bueno. Al cazar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde vallas? Ah, lo puedo dejar aquí. No, no. Me he gastado 500 vallas y quiero que sea por algo. Ah, es verdad, si es que soy imbécil, ¿qué puedo hacer esto? A ver si consigo cazar algo. He atrapado una mariposa tigre, no hay mucho que no peligre. ¿Qué hay ahí? Hay un asombro de algo ahí. Ah, sería de un árbol, ¿no? Vale. A ver. Red. Uy, con los saltamontes tengo yo malas experiencias. Creo que un saltamontes o una langosta, no sé. A ver, por favor, quiero cazar algo. Una mariposa triángula azul, bonita. Vas al baúl. Ven aquí, bichejo. Dios, no sé coger bichos. Nada, el pixel. He atrapado un saltamontes. Mi red no conoce horizontes. Pues sea un saltamontes. A ver, hay una botella. Bien, una botella. Me alegra del día las botellas. Las botellas con mensaje. Segunda, que veo de qué color. A quien se tope con esto. Anoche no pegué de ojo, pero tuve un momento de inspiración en la cama y... ¡Zas! Se me ocurrió esto. Dejo en manos el destino donde llegue dentro de esta botella. Tómatelo como un reto. El maestro creador. ¿Qué color? Un proyecto de colaje. Taburete universidad. Ah, ya entiendo. Genial, ya sé cómo hacer un taburete universidad. Ni idea de cómo será eso. Yo voy a seguir cazando. Uy. Eso tiene que ser caro, ¿no? Es muy grande. Una mariposa cometa de papel. Esta vuela a otro nivel. Pues sí, con esas alas. Uy. Bahía. Vale, no voy a ir lento, yo voy a ir rápido. Y si la pesco bien, si no, pues también. Toma. ¿Por qué digo pescar a cazar? Es una cuestión que me sigo preguntando. Una cigarra marrón, qué subidón. Ah, bien, millas. Vale, parece que tengo bichos nuevos, así que algunos los iba a ir al museo. ¡Guau, por cinco! Bien, bien. A ver, o eso creo. Qué nuevo tengo. Ah, no, es en creaciones, vale. No es en bichos, así que de momento nada para el museo. A ver, voy a pescar también un poco. Ahí. Se oye alta la cascada. Ah, este es nuevo, creo. Ah, sí, sí es nuevo. Bien, bien. Pues tengo algo para el museo. Vale. Uno más. Yo creo que ya me voy a casa. A ver, paciencia. Ahí. Con el sonido se escucha. Bien, he pescado un tetraneón. Tiene nombre de canción. Vale, este también para el museo. Pues emotiguasa mágica. Y aparezco en... ¿Dónde puedo aparecer? En el museo. A ver, ¿cuál es la emotiguasa mágica? Ojalá me dieran más emotiguasas. Esta es la emotiguasa mágica. Ahí está. En el museo. Menos mal que posee esta magia increíble. Si no, me daría una pereza volver. Uy, voy a pescar esa liberura. O cazar, también podría ser. A ver. ¿Dónde se ha ido? Vale, ese me ha escapado. Uy. Dori con maderita. A ver. Tengo espacio. Uy, justito me da. Vamos allá. Vale, está durmiendo. Como siempre. Z, Z, Z. Uac. Uy, perdona. Estaba relajando un poco los párpados. Como siempre. Buenas tardes, Luz. Bienvenido al museo de luz. ¿Te puedo ir en algo? Donación. Uh, uh. De verdad. Me tiembla el plumaje de la emoción. ¿Con qué quieres contribuir? ¿Con estos tres? Confirmar. Uh, uh, uh. Veo que vienes bien cargado. Echemos un vistazo. Eureka, el museo está dispuesto a quedarse con todo lo que traes. Ah, no hace falta que sea que es lo que yo ya sé. Yo le he hecho ya un vistazo y te digo. Claro, como tiene rayos X. Sí. Examinar fósiles. A ver. Todos los fósiles. Ahí. Confirmar. Uh, uh, uh. Así que tienes varias cosas. A ver, a ver. Deja que les eche un ojo. Uh, uh, uh. Parece que algunos de estos fósiles aún nos faltan a nuestro museo. Ah, vale. Eso significa que hay alguno que nos falta, creo. Es asombroso. Solo puedo concluir que tienes un talento natural para encontrar fósiles. Sí. No todo el mundo puede ver estrellas en el suelo. No suele ser codicioso, pero en este momento estoy próximo a tener ese sentimiento. Con estos fósiles podrías contribuir al desarrollo cultural de luz. Pero hasta poder convencerte de que los dones, te los devuelvo. Que te los dono, hombre, Sócrates. Claro que te los dono. Donación. Ah, bueno. Hay uno que puedo vender. Hay que ser positivos. Sí, vengo bien cargado. Sí, sí. El museo está dispuesto a quedarse con todo lo que traes. No hace falta que los saco, que ya tengo los rayos X. Ya, ya nada, ya nada. Qué ganas de tener un museo muy determinado y poder ver a todos los peces en el acuario moviéndose y todo eso. Y los bichos. Vale, vamos a vender. A ver si los bichos son caros o no. A vender. Creo que suenan caros los exóticos. Bueno. Uy, creo que se le podía donar y no le doné. Bueno, ya es muy tarde. Ah, espera, espera. ¿Y esto lo puedo canjear aquí? A ver, a ver, espera. Antes le voy a confirmar. A vender. Entonces, 500 vallas. O sea, 500 millas son... A ver cuántas vallas. 2.400. Bueno. Deberían ser más, la verdad. Millas nook. Ahí. Vale. Capturapedia. Solo para que no aparezca la notificación. Apagar la hipoteca. Quiero tener canso de barrer, ¿eh? Limpiando. Más en gracia. Valle automático. Pagar préstamo. Efectivo. No tengo nada en el banco ya. ¿Eh? ¿Con saldo? ¡Ah, mierda! Es verdad. Que si vendía afuera. Me lo daban al día siguiente. Pues me cago en todo. Nada. Conseguir 7000 vallas otra vez. Pues nada. A ver. No tengo ningún árbol de vallas por aquí. Ay. Ni te cazo. Vale. Pues no. Parece que no. Uy. Me parece chévere una botella. Pero pues no. Vale. Pues voy a hacer un pequeño corte. A conseguir las 7000 vallas otra vez. Y por fin pagar la hipoteca. Vale. Ya tengo las 3000 vallas. Vamos a canjear. O sea. Pagar. Ya de tanto canjear. Pagar préstamo. Efectivo. Aceptar. Uf. Lo pagué. Bien. Ya he terminado de pagar otro préstamo. Millas por pagar el préstamo. ¿Cómo no? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Me lo he pasado. Adiós deudas. Bueno. Por poco tiempo. Responsable. Dice. A ver. Vente para acá. Quiero más inventario. O sea. Más espacio en el almacén. Otras cero. Como siempre tengo que felicitarte por haber terminado de pagar el préstamo. ¿Es tu obligación o qué? No he esperado menos de ti. Pero que así es como éste. Sé que celebrarla. ¿Sí? También es un buen momento para reflexionar sobre lo que tienes y ver lo que necesitas. Sí, sí. Necesito vallas. Seguro que tu casa es muy cómoda tal y como está. Pero ¿y si te digo que podría ser más grande? Me da igual. Yo quiero más grande el trastero. Pues te lo digo. Sí, sí. Y ahora que he planteado el asunto te dejo para que reflexiones. Ven a mí cuando quieras. Que sí, que sí. Que quiero más espacio. ¿Se trata de mi casa o soy esa estructura? Ah. Se trata de mi casa. ¿Quieres hablar de tu casa? ¿Sí? Pues tú dirás. Quiero ampliar. Pues sí, quiero ampliar. Vale, pero el trastero. En tu caso te recomendaría ampliar un poco la casa, ¿sí? Uf. ¿Cuántas vallas? Ay. Sí, adelante. Estupendo. ¿Colorar el tejado? Nada, me gusta el que elegí. ¿Hacer este? Vale, vale. Pues bueno, vamos a ver. Bueno, mañana veremos si mi trastero está ampliado o no. Creo que ya lo he mirado, pero por si acaso. Ok, vamos a mi casa. Pues bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, la verdad. Mañana veremos si mi trastero está ampliado o no. Que espero que sí, porque hay muy poco espacio. También veremos si hay una nueva persona. O sea, también veremos si hay aquí en la acampada. Y igual voy a Call of a Uno. Que ya descubrí cómo se podían hacer fotos y esas cosas. Lector de CD Cookie, a ver. Pues me gusta más el mío. Lo siento, Dory, eh. A ver, que igual viene con alguna canción dentro. Seguro que no, pero bueno, por si acaso. A ver. No, solo la mía. En fin. Pues lo guardo, no puedo. Vale. Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros. Y esas cositas. Adiós.